¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 146 de lo que va Bleach hasta el momento El último episodio canon hasta ahora, ¿no? Después empezamos en lo que es un relleno Así que bueno, nos gastamos todos los cartuchos de Bleach hoy Así es, hoy pegamos todos los capítulos de Bleach Para entrar de lleno a lo que es el relleno que obviamente nos vamos a saltear Así que esto va a ser así, ¿no? Nos vemos todos hoy para después arrancar lo que es el relleno ya O sea, saltearnos el relleno y el lunes ya volver con lo canónico, ¿no? Así que el lunes seguramente nos van a tirar una recopilación nuestra de cada episodio De 10 horas más o menos Así que bueno, habíamos quedado en que encontrarnos un humano en el de Hueco Mundo, ¿no? No sé si este humano será real o será relleno Así que eso lo descubrimos ahora en este episodio Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque acá terminaría más o menos una parte Y nos introduciría en el relleno, ¿no? Así que quizás sea 50 y 50 o 80-30 Eso ya lo veremos ahora Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Con el fin de salvar a Origine Quien fue secuestrada por los arrancar Y Chico, Uri y Chab Se infiltraron en el peligroso Hueco Mundo Bueno, ya están en Hueco Mundo Perfecto Así que bien O sea que en Hueco Mundo están acá ya Encontrando gente humana Eso es lo que me llena de intriga, ¿no? Si es que serán humanos reales Humanos de relleno O cómo explicarán un humano ahí Quizás no sea un humano en sí Si no sea tipo como un Bizarro, un Quincy Que tienen apariencia humana Pero en realidad no es que son realmente humanos Bueno, los Quincy Sí, porque acá Chad es un Quincy Pero... No, Chad no, el otro Uri Acá vemos la aparición de estos Esas extrañas Tiene un gorrito Yo creí que era la cabeza Bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Así había terminado justo el capítulo pasado Terminando justo para ver uno detrás de otro, ¿no? No se habían cortado ahí Bien, tirando salvándola Así que vamos a ver qué es Hermano, mi hermano Oye No, jajaja No, jajaja Qué cierto ¡Vancha! ¡Déjenlos en paz! ¿Ah? ¿Ah? ¿Nosotros qué hicimos? ¡Dejen de molestarnos! ¿Quieres? ¿Por qué no nos dejan en paz? Nora, vos de bojan es, ¿no? ¿Entonces eres un hueco? Encima con la voz de Gohan, ¿no? Sí, es un... Es un mini hueco, bueno Un mini arranca Me imagino que estos son recontra de relleno, ¿no? Esa es la mascotísima ¿De qué hablas? Los arranques siempre hemos tenido eso Cuando conocí a Nele era tan tierna que decidí convertirme en su hermano mayor, ¿me entiendes? Ah, mirá a vos Pero en realidad no son sus hermanos Pero si ellos no son mis hermanos, ¿entonces qué son? No soy su hermano, ¿qué dices? ¡No puede ser! Digo, digo, no me hagas caso, claro, por supuesto que pueden ser hermanos Esto me imagino que son recontra del relleno ¿Ya con la voz de Gohan? ¿Estás segura de que en realidad son arranca? Oye, ¿qué intentas decir? ¿No ves esto de aquí? Es una hermosa máscara de arranca Pero la puede haber encontrado por ahí, ojo Son algo diferentes de los arrancar que llegaron al mundo de los vivos Ay, claro que lo somos Los arrancar que fueron al mundo de los vivos se llaman número ¿Número? ¿Pero qué son ellos? Los números son todavía más fuertes que los menos grandes Eso antes Ah, sí, ya no habían dicho eso Todos los números se identifican con los números de los tijitos Y están bajo el mando directo de los espadas Tienen mucha suerte Vaya que sí, no es justo Bueno, esto ya no habían explicado, ¿no? Uy, cuando leían que son ¡Uy, cuando leían que son! ¡Uh! ¡Un cegador de almas, verdad! ¡Sí, un cegador de almas! ¡Uh! Se van a ir a coquear un pasmado, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Exactamente quiénes somos ustedes! ¡Ichigo Kurosaki! ¡Cegador de almas sustituto! ¡Uriu Ishida! ¡Yo soy un puencio! ¿Y el otro es un humano? ¡Y soy humano! ¡Buena, qué juntas, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cegador de almas! ¡Un puencio y humano! ¡Qué vamos a hacer! ¡Son los malos! Entonces, ¿en realidad no tenían idea de quiénes éramos nosotros? ¡Ajé! ¡Por qué no se conocieron quiénes eran! ¡Debieron decirlo desde el principio! ¡Son los malos! ¡Son los malos! Encima dice ¡Son los malos! ¡No es lo difícil! ¡Nadie está segura de que a los malos pueda matarlos! ¡No! ¡No! ¡No tenemos planes de matarlos! ¡No se siente algo así! esta niñita se tiene que juntar con la de voz de elisa simpson bueno sería genial es ese crossover no cojan con lisa simpson no pobre este sería gohan y krillin quizás que no serían que lo va a correr igual parece que está jugando el juego de la persecución de verdad parece que se le dará de verdad no quería jugar a la persecución con ellos un poco está corriendo esto también a ver eso me gustaría saber es un juego de persecución muy buena así que definitivamente quiero que esto ya comienza por lo menos parece así este humor de rellenístico se cae de boca ahora se van a dar cuenta que son buenos no listo adiós muy bien deberías tener más cuidado bueno tenemos que irnos adiós listo adiós listo que se les va a pegar ahora en esta región me imagino que sí qué es qué es eso qué es eso qué es eso pobrecito tenemos algo de prisa no podemos jugar contigo por qué no sigues corriendo con tus amigos por qué siempre me pasan estas cosas a mí ya que me diste morir te concederé ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? algo se acerca tenemos intrusos jamás hubiera imaginado que ustedes trabajan con ellos algo como eso no imperdonable voy a convertirlos a todos en arena de desierto a un lado parece que este tipo no está jugando va a sacar su zanpak jam ¿cómo la envuelve después a la zanpak 2? ya me parece que se ¿qué pasó? claro como es de arena se regenera me hace acordar ahí a la arena de spider-man por eso todos ustedes serán castigados ¿a qué te refieres? no fue un ataque sorpresa ¿y cómo puedes regenerarte tan rápido? explícame ¿qué es esa cosa? ¿no te has dado cuenta? obviamente está hecho de arena ¿cómo puedes estar tranquila? también los persigue a ustedes no te quedes ahí como si esto fuera otro juego no hablaremos más ¿y cómo los vencés a este chabón? lo tenés que hacer lo tenés que hacer vidrio ahora creo que el chabón puede incinerar así que que le meta ahí fuego ah pero hay que ver qué arena es se lo come la arena es muy de arena de spider-man de spider-man 3 ¿no? cuando aparece ahí el porón arenosa este es medio igual el mismo concepto arelí mirá cómo se regenera mientras más arena más poderoso creyeron que me vencerían con un ataque tan absurdamente ¿cómo lo vencés a este? combinemos ataques vamos a abrazarlo por completo sí pero o sea es la arena el tipo no es que el directo bien ahí lo desarman todo pero se va a volver a regenerar o no tiene que tener algún punto de de poder destruir no estoy muy seguro se les va a regenerar ahí bajo sus pies se le podría regenerar ahí en los pies y le sale ahí de pobre los arrancan eso que apareció los mini arrancan uy se le va no hay algo que podamos hacer parece imposible no encuentro la forma de atacarlo oye tiene una debilidad que debería saber si tiene una debilidad pero no debo decir si será alguien malo como tú ¿qué hace? ¿no ves que también te está arrastrando? no lo dime ya mira cómo hablaste el agua el agua el agua agua en un desierto ¿de dónde vamos a sacar agua por aquí? no hay agua es imposible por eso Runugam es invencible por eso protege el margen y ninguno de estos y ninguno de estos poderes acuáticos como para poder usar ahora los voy a tragar a todos al mismo tiempo y ninguno de estos no hay agua no hay agua que lo escupa por lo menos hielo ¿qué fue? no Uriu no creo Uriu Rukia 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 ¿Y RENGIE? ¿Qué? mitad de episodio chabón ¿qué pasó? ¿cuándo se metieron acá? y con un baldazo de agua va de hielo claro porque por Rukia ¿desaparecieron? si fue si infiltraron igual ¿qué pasó? no se fueron al hueco mundo definitivamente no los van a ejecutar ya la salvaron una vez de la ejecución ahora con esto la van a tener que volver a salvar de la ejecución a Rukia y a RENGIE no me diga que llegaron acá solamente para para el relleno decime que no por Dios te lo pido están aquí no están pero no están ojo no ¿qué está pasando? ¿estás bien? no, no lo estoy cabeza hueca ¿por qué viniste solo a hueco mundo? ¿por qué no nos esperaste a que volviéramos a ayudarte? ¿por qué? ¿y si dijeron que no lo iban a ayudar? y bueno ¿qué iba a saber Ichigo? ¿por qué no confías en nosotros? estás charlando el otro que tiene una capa blanca no me diga que ya es capitán claro es porque hace no, eso no es nieve los dos tienen capa blanca ojo ay, que sí tornur bueno así que bueno por lo menos hay un equipo bastante interesante es una presentación vagua, vagua esto se le va a pegar en el relleno a estos chabones ¿no? ¡Iksugo! eso es muy interesante quizás el relleno sea esto ¿no? la pibita guiándolo a las noches y después llegando ¿no? ¿qué está mirándome así? no lo sé Rukia ¿puedo preguntar qué relación tienes con Nitsubo? ¿qué? eres muy popular cierra la boca oigan por cierto chico ¿de dónde sacaron esas capas? pero es una re niñita bludo me está charlando ¿cuántos tiene? cuatro años son bastante hostiles y que necesitas protección ¿quién dijo eso? mi hermano ¡uh! ¡uh! ¡ah! ¿eso significa que Vyakuya los envió aquí a buscarme? en realidad Kiske abrió la garganta a vosotros pero mi capital no se cual mundo ¡ah! mi hermano dijo que su única orden era llevarnos de vuelta a la sociedad de años no recibí ninguna orden de qué debía hacer con ustedes después de traerlos hagan lo que quieran ¿ves? ¡uh! ¡uh! ¡ah! sí entiendo Vyakuya hizo eso ¿eh? parece que se ha vuelto muy blando mi hermano también dijo que debería ser muy desagradable para el enemigo tenerte cerca ¿eh? ¡no puedes! ¡eh! no golpees en nuestro transporte ¡basta! no golpees en vamos ¡ah! ¿quién es donde estar alguien? ¡preste a tus amigos! ¡ay! ¡ya basta! este es un APA versión hueco mundo ¿no? que se levanta ahí otra vez el arenisco ¡uh! continuará así que definitivamente el arenisco es eh producto de el relleno así que fue todo eh producto del relleno quizás lo único canon acá es Rukia y Renshi llegando a hueco mundo después todo el arenisco y los demás son eh productos del relleno ¿no? pero bueno son personajes bastante entretenidos estos los que acaban de aparecer el de voz de Gohan y esa presentación ahí a los a los fuerzas especiales y dando inicio a lo que es un tremendo relleno epiquísimo que obviamente nos vamos a saltear así que bien gente así se termina esto mucho no hay que decir porque al parecer parece que fue todo de relleno prácticamente ¿no? parece que me fumé un episodio de relleno al 90% y esos eh esos 10% es Rukia y Renshi llegando al hueco mundo gracias a el hermano de Rukia que lo llevó al mundo humano y de ahí se le abrió la garganta el otro no sé ahí me dio un lío para llegar acá ¿no? esto sí es Canon quiero imaginar y ahora el grupo es Renshi Rukia Ichigo Chad y Uri muy muy buen grupo ya se va formando acá así que bueno espero que en Rukia y Renshi no sea solamente de relleno y después si vayan se tenga que ir antes de llegar o quizás el relleno sea todo como un pasar obstáculos hasta llegar ahí a las noches ¿no? y después ahí comience lo Canon ya estando en las noches el equipo que fue o sea Chad Uriu y Ichigo ¿no? y todo lo demás por algún motivo de trama se tengan que ir justamente y terminen otra vez los personajes canónicos pero no sé eso ya lo veremos después el lunes cuando empiece nuevamente el Okano ¿no? así que muchas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo le dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir el segundo canal si le quieren echar un vistazo también el Instagram si quieren tirar unos mensajitos el Twitch si quieren ver videos en vivo y nos vemos recién en un próximo capítulo gente un saludo quizás puedas recordar cuando este cielo lloró son las lágrimas de este dolor que cuida tu senda este dolor que siempre será por siempre tu fortaleza ¿no? 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 Gracias.